Me preguntaron que si tenía algún proyecto que compartir, y no tenía nada en ese momento, y dije, bueno, tengo que decir algo interesante para vender este proyecto, para tener como trabajo, y no sé, fue como, lo primero que me salió de la boca es, quiero hacer algo tipo Mad Max con Hockey Barifin, y me dijo, wow, suena increíble, y empecé a escribir yo. Entonces, quise hacer una película en la que pudiera jugar, con las cosas que jugaba de niño, obviamente, de niño jugué en varias ocasiones a Mad Max, con las bicicletas, y mis frases, y con el personaje Tom Sawyer también, y bueno, jugaba béisbol, entonces quise meter todo esto en esta historia, y después intenté como darle sentido a esta historia, que esta historia tuviera como un porqué, y coincidió con todo el tema que está pasando con las mujeres en México, y que la película se menciona que, pues que los mexicanos estamos como a punto, manda a punto, pero en peligro de extinción porque hacen falta mujeres, y no solo es eso, sino también es, como puede ser que exista esta poca sensibilidad hacia ellas, y en eso quise enfocarme en la historia, y bueno, también me inspiré en mis hijas, o sea, lo que escribí, en la manera que caminan, en la manera que hablan, o sea, que de mis hijas, es lo que tengo en la mano, y también lo que sentí mucho más, mucho más cercano y emocional, ¿no?, porque finalmente son historias sobre la paternidad, entonces estoy hablando de algo de lo que conozco, o algo de los miedos que tengo, ¿no?, de esa ropa, porque son los actores, ellos son testigos que no ensayamos, no se leyó el guión, en el rodaje, y más bien mi gusto es como mezclar la ficción con el documental, de cierta manera, darle como una naturalidad a mis historias, y bueno, tampoco es casualidad que se haya filmado, perdón, rodado en la música, creo que Sonora es uno de los estados más cinematográficos que tiene México, con unas locaciones increíbles, y una luz, bueno, la luz del desierto, que le da una atmósfera muy peculiar a cualquier película, y sobre todo a la película que queríamos contar, y eso, y bueno, muy contentos de poder compartir la película en Cannes, es la primera vez que asisto con un trabajo mío, y creo que es la primera vez que asistimos todos con una película, y bueno, entonces es sumamente como el motivo, para la gente que conoce mi trabajo, sabe que no suelo trabajar con lectores profesionales, aunque Sosten desestudió actuación, pero bueno, creo que es su película debut, también es una película debut de Rogelio, él es músico, o artista sonoro, la niña que sale es mi hija, se llama Matilde, tiene 10 años, tampoco es actriz, y creo que solo hay como dos actores, que son de Hermosillo, y mi intención con esta película es como, quise como jugar un poco, o recordar las cosas que me gustaban de niño, no es la violencia, sino más bien Mad Max, de Hockberry Finn, del béisbol, y dentro de esas texturas, yo quise mezclar con lo que está pasando en México, simplemente porque tengo dos hijas, y me aterra que les pueda pasar algo, como les puede pasar a cualquier chica en el norte de México, o en cualquier lado, y creo que la violencia ya se ha generalizado de tal manera que vivimos todos con una fragilidad tremenda, y la película va de eso, de como un padre se las ingenia para cuidar a su hija, pero sobre todo como una niña termina cuidando al padre, como una niña tiene ese instinto maternal desde muy pequeña, y es una película donde dos personas frágiles se cuidan, y tienen que ser equipo para sobrevivir, lo que traté de explicarles es que es una niña que se empodera, y no solo como personaje, me parecía como interesante, sino también como explicarle a mis hijas que es importante que ellas como chicas se empoderen, pueden tomar sus decisiones, pueden modificar su realidad, y pueden alzar la mano si no están conformes con algo, y eso es como el espíritu de la película. Y de repente llegó este proyecto, y fue que decidimos hacerlo, a pesar de haber tenido varios comentarios sobre cómo íbamos a darle la vuelta a este tema tan delicado, y para nosotros fue un reto lograrlo, y pues agradecidos por el talento de Julio que se nota en esta película, y como productores, pues esta película nos acerca un poquito más al cine que queremos hacer, y estamos bien agradecidos también con los actores, no actores, no actores debutantes, por el magnífico trabajo y esfuerzo de la película. Algo que me gustaría parafrasear sobre la película, que lo dijeron de alguna manera explicando de qué se trataba esta película en la quincena de realizadores fue que es una combinación entre Mad Max y Peter Pan, algo que es un mundo único y yo creo que bastante interesante, en donde después de escucharlo para mí fue muy evidente, al verlo en la película, que son mundos completamente distintos, difíciles, opuestos, y que al escuchar esa frase, pues creo que pudimos llegar a tener el tema tocado por el lugar correcto. Yo creo que lo que tiene Khan en especial es que durante una semana se vuelve el corazón del cine mundial, todo el mundo está viendo lo que está sucediendo allí, y hay un hambre por ser los primeros en ver una película, y eso creo que está bien, también genera mucha ansiedad, también la crítica es muy morgaz, pero quiero sentir que soy colega de la gente que admiro, y la gente que admiro estrenó sus películas ahí, me parece como muy especial, muy lindo saber que puedo ser colega de ser de cinematográficos.